Mi nombre es Rosa Arlene López Baltazar, estudio en la Facultad de Medicina aquí en la Universidad Michoacán en San Nicolás de Hidalgo y practico la disciplina de karate. Voy a participar en los centroamericanos que se van a celebrar en Caracas, Venezuela y también voy a participar en la Universidad Nacional que se va a celebrar aquí en Morelia, en Lenef, como disciplina de karate. Yo empecé a practicar karate desde los nueve años y hace cuatro años fue cuando me hice cinta negra. Aquí empezó mi competencia a nivel nacional, entonces he participado en la universidad el año pasado y pues este año representando a la universidad. Representando internacionalmente al país y a Michoacán he estado en el Panamericano hace dos años en Bolivia y ahora pues el centroamericano que se presenta internacionalmente. Más que nada lo que me ha funcionado es la coordinación o tener bien definidos mis tiempos, respetar los tiempos tanto de la escuela como del karate, respetar las horas y no dejar de ir ni a una ni a otra. Además pues los trabajos trato de adelantarlos en clase, en los tiempos que es de cambio a clase, también cuando llego a mi casa lo primero que hago es estudiar y ya después a mis horas de entrenamiento ir para respetar ese horario. Me siento muy feliz y muy plena porque es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Desde los entrenamientos hasta no importa si el sensei me pone un entrenamiento hasta que lloro o algo así, yo la verdad lo disfruto porque pues es en sí una pasión. Me siento muy orgullosa y muy feliz de ser Nicolaita y poder representar a la universidad y voy a dar mi mejor esfuerzo y voy a dejar mi corazón en el tatami para poder demostrar todo lo que he entrenado y pues de que sí se puede llegar a altos niveles. Soy Rosa Arlene López Baltazar, estudio en la Facultad de Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y soy orgullosamente Nicolaita.